Si alguien te llama caballo, mírale raro, porque es muy raro que alguien te llame caballo Si alguien te llama caballo por segunda vez, dile imbécil o idiota, lo que te salga así en plan agresivo Y pero, pero, si alguien te llama caballo una tercera vez, igual deberías empezar a buscarte una silla Y con este dicho popular, que he sacado de una peli, el caso Slevin, muy buena Voy a introducir el tema que es el de los noes de calidad Y es un tema que viene a colación del de ayer Porque ayer hablaba de que los noes son importantes, que tú necesitas que la gente te diga que no Para saber si lo que estás haciendo es relativamente innovador Y que si nadie te dice que no, probablemente no sea nada innovador Pero claro, no todos los noes valen, porque la gente te puede decir que no por mil razones Y no puedes hacer caso a todas las personas que te dicen que no Así que, para valorar los noes, para conseguir ese no Que de verdad mola, que es la pera Hay que tener en cuenta dos cosas Primero, la cantidad de los noes Y por esto iba la historia esta del caballo que me hacía gracia Y lo segundo, la calidad de los noes Entonces, la cantidad Idealmente lo que mola es que haya polarización En plan, tú llegas a casa, le cuentas a tus cuatro hermanos tu super idea Dos de ellos dicen que esa idea es la leche, que lo ven claro Y dos de ellos dicen que esa idea es una mierda y que nadie te está pesando Perfecto, perfecto porque ahí hay polarización Y cuando hay polarización lo que sale a relucir es que la idea no está nada clara Y si no está claro, es que es innovador Porque si esto, si no fuese, o sea, si estuviese claro Pues no sería innovador, porque ya habría pasado antes O sería muy obvio Total, que lo que quieres es polarizar No quieres que todo el mundo te diga que no Ni quieres que todo el mundo te diga que sí Y lo de la calidad Que es la segunda parte de los noes que nos interesa Viene, voy a explicarlo con una idea que me contó Andrés el otro día Andrés, alguna vez hablo de él Comenta, pero no comenta con su nombre Así que me vas a contarle Pero el otro día me habló de un tema Las capas de abstracción Un gran tema Pero me viene al caso Así que las capas de abstracción son básicamente Cuánto sabe una persona de una cosa Versus cuánto sabe otra Y en el mundo hay capas de abstracción Por ejemplo, yo sé bastante ya sobre cámaras de vídeo Sobre hacer vídeo Bueno, yo sé cosas Y tú sabes igual esas mismas cosas Pero a menos nivel O a más nivel Y eso son las capas de abstracción Más o menos Él me contó un ejemplo Que se ve mejor igual El de la construcción Pongamos que un constructor tiene en su nave Ladrillos, vigas, tornillos Esas cosas Pongamos que Luego hay un minero Que lo que tiene es un pico Y saca el material Con el cual luego se construyen ladrillos Bueno, pues esos dos están A dos niveles de abstracción diferentes Uno sabe de dónde viene el ladrillo El otro sabe que tiene ladrillos Pero no sabe de dónde vienen Y luego está un tercero Que está en medio creando ladrillos Con eso que viene Pero no sabe qué va a ser de correr después Total, que hay capas de abstracción Cada uno sabe las cosas a un nivel Y esto es importante Porque da pistas Sobre la calidad De los noes Porque si tú Si tú le hablas a tu amigo O a tus amigos O a tus hermanos O a tu familia O a quien sea Sobre tu super idea Y te dicen que no Que eso es una mierda Pero Están en una capa de abstracción Mucho más baja Es decir No tienen ni para joder idea De lo que están hablando Pues Igual son noes Que no cumplen con La calidad necesaria Para pasar ahí El filtro Y por esto es importante Por esto es importante El tema de la calidad De los noes Porque si una persona No tiene la base Contextual necesaria Como para hablar Con un poco de sentido Sobre tu idea Pues que diga que no Pues No vale un carajo Básicamente Así que Si quieres Si quieres Utilizar los noes Que deberías Tienen que ser Idealmente Polarizadores Y que vengan de personas Con cierta base Sobre el tema Si no Pues que les den Que te digan que no Y según te digan que no Pues nada Vas a preguntarle a otro Para que te diga Que no también Pero Con más rigor ¡Suscríbete!